A los muchachos en esta temporada, una terna también de jóvenes, que seguramente es lo que pretende Pedro Cano, estar bien a lo alto, ¿no? Sí, te digo que ya tenemos lo que van a preparar los otros equipos. El lunes tenemos una reunión con todos los cuerpos técnicos de sub-13, sub-15, sub-14, reserva y primera. O sea, hay los más chiquititos que tenemos, también de 10 años, 11 años, creo que ya está la gente para que trabaje. Bueno, la gente esa, los chiquitos van a trabajar ahí en la sede, van a trabajar todos los chiquitos, van a trabajar ahí, y después ya se los va a traer para acá, partes físicas van hacia allá, y después se los va a traer para ya ubicarlo dentro del campo de juego, en la cancha grande. Ahora, Nito, también, bueno, aparte de eso, también vemos que siguen los trabajos también acá dentro del estadio, para ir mejorando también la cancha, ¿no? Sí, estamos, Diego, te digo que estamos corriendo un poco más la pared, que ya empezamos ya a sacar el alumbrado olímpico para agrandarla más la cancha, o sea, para la parte sub y la parte esta, que ya la tela ya va ya cerca, allá de, ¿cómo es? De esto nos queda la muralla nomás y hace las tribunas allá, rompe la parte de aquí y hace las tribunas allá en la parte de la loma. Ahí va, ahí va bien. Esa es la idea, ¿no? Y, bueno, ir viendo que también desde este sector también de donde están las cabinas y demás, también se está dando una mejoría y, bueno, de ahí también se estará pensando también los vestuarios y demás, ¿no? Sí, te digo, Diego, que estamos... Los vestuarios ya están prácticamente terminados, ya por adentro están todos instalados con agua fría, agua caliente, lavatorio, inodoro, puertas placas que no están en contacto con nada de eso, tanques de agua que todos se han estraviado. Bueno, la boletería también estamos, ya la vamos a terminar también a la boletería para que tengan todas las comodidades de la gente y que vengan, o sea, a visitar los partidos oficiales, porque el club, nosotros cuando se reúna la liga, nosotros vamos a pasar una nota donde el club atlético Pedro Cano va a jugar todos los partidos locales en su cancha. Siendo que, bueno, tiene su estadio propio para poderlo lograr, ¿no es cierto? Y que, bueno, lo pueden llegar a tramitar para que, bueno, los chicos, aparte del entrenamiento que tienen acá, puedan consumirlo en el partido a la hora de disputarlo, ¿no? Sí, Diego, te digo que, bueno, ahora el lunes los envían de la fábrica, los envían las pelotas para que ya tengan, este, por lo menos 20, 25 pelotas para que trabajen el cuerpo técnico de ambas divisiones. Y también hemos comprado las redes nuevas, hemos hecho los parantes para las redes, hemos hecho la escalera, la boletería, hemos mejorado los baños afuera, estamos ya rompiendo la alambrada olímpico este, para correrlo ya estamos poniendo los postes, que, bueno, ahora la próxima semana, sea lunes, lunes o martes, ya entramos a poner los parantes para pelotas para iniciar la mampostería. Bien, bien. Bueno, Nito, lo seguimos ahí dejando un poquito trabajar con lo que viene realizando y, bueno, lo felicitamos y, bueno, toda la suerte del mundo para lo que viene, para los muchachos que están acá en entrenamiento, que mientras usted pasaba también iba arengando a los muchachos para que tengan las ganas de entrenar y, bueno, y que los demás muchachos se sumen al proyecto también, ¿no? Sí, te digo, Diego, que ya están llegando los chicos que estaban, o sea, del club. Hay algunos chicos que trajeron el cuerpo técnico, que, bueno, hay que solicitar el pase, todas esas cosas, para que lo incorporemos a la división mayor, nosotros, otro poco a la división menor, a la reserva y, bueno, en fin, este, como usted le digo, estamos pensando en algo más grande, estamos pensando nosotros, o sea, que siempre el club ha estado en lo más alto, que siempre que hemos estado nosotros, está en lo más alto el club, siempre peleando los campeonatos, jugando provinciales, jugando... Quedándose con campeonatos también, sí, quedándose con campeonatos, que han tenido campeonatos seguidos, o en su gestión también. Sí, no, nos ganó, bueno, 14, 15 campeonatos seguidos, campeón, bicampeón, tricampeón, campeón anual, tres veces provinciales y así. Se busca eso ahora en este proyecto, ¿no? En el proyecto, estamos Diego en eso, la comisión directiva está en ese pensamiento de tener un equipo, sea el año que viene en el provincial o en el torneo federal que viene, en el nuevo federal que viene de AFA. En uno de los dos torneos, el club tiene que estar. Bueno, gracias, Aníton, por este contacto y, bueno, le agradecemos por charlar con nosotros, ¿eh? No, gracias a vos, Diego, y, bueno, vos estás viendo ahora cómo se está componiendo el campo de juego, se está mejorando, se está poniendo verde y, bueno, y no lo queremos, daña mucho al campo de juego porque lo queremos recuperar totalmente. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Diego. Bien, ahí está la palabra de nuestro amigonito Herrera, que está a cargo de lo que es la comisión. Acá sigue el precarantimiento de los muchachos en la cancha, en el estadio de Pedro Cano. Así lo vamos a enlongar un poquito a cada uno de ellos, allá en el fondo, con la preparación de arqueros. Vamos a venir un poquito aquí, a llegar un poquito con los muchachos en este momento, ¿sí? Ahí están los muchachos, como dijo recién Nito Herrera, esperando sumar a más jóvenes que están con los pases en préstamo también, en diferentes clubes de acá de la ciudad de Recreo, y van a estar incorporándose al plantel también, en estos momentos. Ya vemos en una preparación física de los chicos y allá en el fondo vemos también la preparación física de arqueros. En este caso que está Britos, trabajándolo al tema, con los muchachos acá, ¿sí? Bien, ustedes verán que a través de los conos, a través de la parte también que tiene que ver al entrenamiento, se prepara a la cantidad de los muchachos aquí en Pedro Cano. Ahí están, allá vemos los lejos, en estos momentos, con la preparación de los arqueros. En este caso, nosotros vemos a Britos también trabajar con ellos, en este costado, es un río acelerado, ¿no? Estamos viendo 100% a la puesta de puntos los muchachos para la competencia. Ahí vamos. Ahí vienen los muchachos, de este costado. Esto sucede aquí, en preparación de entrenamiento del Club Astroético Pedro Cano, que dirige el señor Alejandro Navarro y Fabián Britos, para Radio Antena Latina y para la voz de recreo. ¡Gracias! ¡Gracias!